Tu eres lo mejor de mi vida. No, yo solo hago cosas. Tú eres lo mejor de mi vida No, yo solo hago cosas Tú eres lo mejor de mi vida No, yo solo hago cosas Tú eres lo mejor de mi vida No, yo solo hago cosas Tú eres lo mejor de mi vida Ha llegado mi momento Tú eres lo mejor de mi vida Ha llegado mi momento Tú eres lo mejor de mi vida Ha llegado el momento Tú eres lo mejor de mi vida No tienes ni idea de lo que hablas Tú eres lo mejor de mi vida No tienes ni idea de lo que hablas Tú eres lo mejor de mi vida No tienes ni idea de lo que hablas Tú eres lo mejor de mi vida No tienes ni idea de lo que hablas Tú eres lo mejor de mi vida Solo quiero que sepas Como me siento Tú eres lo mejor de mi vida. Solo quiero que sepas cómo me siento. Tú eres lo mejor de mi vida. Solo quiero que sepas cómo me siento. Tú eres lo mejor de mi vida. Tú eres lo mejor de mi vida. Cuando la muerte no te pare. Tú eres lo mejor de mi vida. Cuando la muerte no te pare. Tú eres lo mejor de mi vida. Cuando la muerte no te pare. Pero es lo mejor de mi vida Pues el amor de donde se sale